Hola gente, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Gustavo, me presento por si es la primera vez que estás acá, bienvenido. Hoy, hoy se viene un reto muy épico que eligieron ustedes en Instagram, que si no me se dice en Instagram, ¿qué estás esperando? Seguime, te lo voy a dejar ahí arriba, sí, por ahí. Uno de ustedes me dijo, ya que hiciste el reto de galletitas de agua sin tomar agua, ¿por qué no te haces uno con chipa? A lo que yo le dije, sí señor, estoy a su disposición porque soy un loco de mierda que me gusta comer y ponerme a prueba. Así que hoy voy a hacer el chipa más grande que nunca hice en mi vida. Te voy a mostrar rapidito como yo hago el chipa y nos vamos a enfrentar a un kilo y piquito, ya lo vamos a pesar de chipa sin tomar agua. ¿Estás listo? Ponete cómodo que arranca el video. Bueno, yo vi en internet que se puede hacer en esta maquinola con la lira, así que voy a probar. Ponemos medio kilo de frúcula de mandioca, una cucharada de polvo de hornear, 100 mililitros entre jugo de naranja y leche, 3 huevos, 150 gramos de un queso duro rallado, 300 gramos de un queso semiblando, que yo tengo gouda rallado y cortado y queso cheddar, y 120 gramos de manteca medio derretida, medio temperatura ambiente. Y en teoría esto se tiene que poner todo acá y le vamos a mandar zaraza. No sé, que Dios nos ayude. Bajamos nuestra merezunda a la mesada. Y yo calculo que ahí vamos a integrar todo. Calculo no, vamos a integrar todo. Después de amasar nos queda una masa así, suavecita. La dejamos reposar unos 15 minutos y la cocinamos. Toma, un kilo 400 de chipa. Bandeja de horno. Yo no sé si esta cosa se va a pegar o no, así que le voy a poner un papel manteca. Nuestra masa de chipa. Lo que voy a hacer yo es la voy a bajar un poco para que no me quede cruda, porque no sé cuánto tarda o no. Así que esto va a ser la primera prueba. Si me sale bien lo van a poder hacer ustedes. Si no, pues mala leche. La idea es que no me quede seco, porque sin agua no va a bajar ni pedo. Y ahí lo voy a llevar a un horno a 180 grados por 25 minutos, más o menos. No sé, que Dios me ayude. Bueno, acá estamos con el super chipa. Miralo, es enorme mal. Estoy cagado, ya está medio frío. Tiempo, porque es un desafío de comerlo lo más rápido posible sin tomar líquido. Líquido. Coca, agüita. La verdad estoy re mil cagado como todos los retos. Voy a poner el cronómetro ahí. Voy a romperlo a vivo. Pesa. Miralo ahí, ese quesito. Uff. Tenemos un kilo cuatrocientos de chipa. Tres mil setecientas calorías. Vamos a intentar comerlo todo sin tomar agua. ¿Estás preparado? Porque yo no. Lo voy a cortar con una pizza en cuatro. Papá. Mirá. Mirá esa chiclosidad. Uff. ¿Se ve el tiempo ahí? Vamos. Dios. Qué bueno que está. La puta madre. No sé si se ve ahí. Mirá. Tiene unas burbujitas. Es un queso derretido. Está muy bueno. Voy a arrancar por los bordes. Que es lo más seco. Porque después cuando esto se enfríen. No lo voy a bajar ni el pedo. Lo voy a apilar así. Se humedece. Voy a hacer trampa. Bueno. Fuera de jodas está muy bueno. La receta para hacerla en sus casas. Re va. Lo que se haga en la mano. No se mande en la cagada como la que me mandé yo. Ay. Me perdí el labio. Lo llevo la mitad. Ay. Ya me duele la mandíbula de masticar. Dios. No sé si se me ve. Pero se me están cayendo las lágrimas mal. Esto tomará algo urgente. Urgente mal. Estoy bajando el desempeño. Calculo que en algún momento lo voy a terminar. No. Ay no aguanto más. El último pedazo. El último pedazo. ¡Epa! Pensaste que iba a ser trampa ¿no? Jamás. Así podría. Es rico el chipapeón. Esto que tengo el desierto del sal en la boca. Ya no genera ni saliva mi cuerpo. La concha de la hora. Al principio podía masticar y tragar rápido. Pero ahora ya no puedo. Se me hace una bola. Pero esto y este pedacito. A este pedacito. ¿Podrías ser menos 23? No. Me voy. Ay Dios santo. Me lloran los ojitos. Bueno. Lo conseguí. Un kilo cuatrocientos de chipa sin tomar agua en 23 minutos y 15 segundos. Pensé que iba a morir. Un kilo cuatrocientos de chipa. Tres mil setecientas y piquitos de calorías en 23 minutos. Como todo gordito del bien. Mirá lo que tengo acá. Como todo gordito del bien tengo postres. ¿Qué tengo acá? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Alta. Alta. Carrot cake. De Ani Juana. Así que. Ani Juana. Si estás viendo esto. Patrociname. Dale. Que me estoy fundiendo. No hay nada. No hay nada. ¿Me voy a acercarte? Vení. Vení. Acercate. No me importa. Se me corta la cabeza. Vení. Acercate. Paparulito. No hay nada mejor que comer dulce después de ensalado. Así que. Yo me voy a comer esta Carrot Cake del bien. Mientras vos te suscribís. Le das un like. Activa la campanita. Y haces esto lo que estás acá en YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ah, sí, bueno. Necesitaba algo dulce. No te vas a ir. Te vas a quedar viendo como esto. Dale. Chao. 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 Chao.